Los bosques, esos espectadores silenciosos de nuestras vidas que nos acompañan a lo largo de las generaciones. El sol, la lluvia y el viento moldean nuestros montes. Año tras año las estaciones se suceden y allí permanecen los árboles, mudos testigos del paso del tiempo. Sus troncos esconden un secreto excepcional para quienes saben buscarlo. Que el clima está cambiando es indudable. Realmente los medios de comunicación se hacen eco de cualquier aspecto que sea desastroso. Pero no hace el frío que hacía antes. La naturaleza es muy tozuda, tiene sus leyes. Nosotros podemos vencerla hasta determinado umbral. Las sensaciones que uno percibe sobre el clima son subjetivas. Que durante un tiempo se ha dicho que la Antártida se estaba deshelando y hoy se sabe que el hielo de la Antártida está aumentando. Es que las actividades del hombre están modificando la composición química de la atmósfera. Lleve la mitad que llovía. Que a la naturaleza la podremos vencer el día que sigamos sus leyes. Catástrofes han habido siempre por causas climáticas en cualquiera las fluctuaciones que conocemos del océano. Por el incremento de gases de efecto invernadero modifican el clima, esa da en fuera de discusión. Todos los modelos lo que nos dan son hipótesis. Lo más probable y lo más lógico, cíclicamente, es una tendencia a ir a un periodo más frío. La perspectiva humana desde luego es corta. Frío hacía bastante más frío que ahora. El saber cómo va a evolucionar el clima en el futuro, realmente no tiene posibilidades. Sobre todo porque ahí pueden intervenir y van a intervenir otros factores con los que no se cuentan en determinados momentos. El hombre es capaz de desviar ríos, arrebatar tierras al mar, transformar los paisajes. ¿Pero puede modificar el clima con su intensa actividad de explotación de los recursos naturales? ¿El cambio climático es obra del hombre? La respuesta a esta pregunta exige comparar nuestros climas con los del pasado. Los árboles pueden ayudarnos en esta labor. Son magníficos testigos de la evolución del clima a lo largo de cientos de años sobre un territorio. La dendrocronología es la ciencia que se ocupa de su estudio. Martín de Luis encabeza un grupo de científicos de la Universidad de Zaragoza que llevan años estudiando los árboles y su relación con el clima. El Parque Natural del Moncayo es un observatorio privilegiado para investigar el cambio climático. El objetivo de nuestro estudio es tratar de conocer cómo fueron los climas pasados en esta zona. Para lo cual, lo que estamos buscando, estamos tratando de encontrar árboles lo más viejos posibles, lo más longevos posibles, que nos permita viajar hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVII, y a partir de esas series de crecimiento de los árboles, tratar de inferir cómo fue el clima en esos periodos en esta zona. Los árboles tienen una visión más objetiva de esa dinámica climática. Son más longevos, por un lado, y por otro lado, su vida es más monótona. No está sujeta a tantos cambios como nos suceden a las personas. Por lo tanto, la información que nos pueden aportar, sin ser termómetros, los árboles, sí que es más objetiva en ese sentido. Y poder, de la misma manera que la endocrinología sirve para tratar de predecir o inferir cómo fue el clima pasado, también sirve para predecir cuál va a ser la dinámica de los bosques en el futuro. Creo que hay pocos elementos de estudio, pocas fuentes de información ambiental que tengan una perspectiva temporal tan larga como pueden aportar los árboles. El recoger información ambiental de 200 años, de periodos en los que no había ni siquiera información instrumental, y que además esa información, espacialmente también, hay árboles prácticamente en todo el planeta, uno pueda generalizar sus resultados en una escala espacial y en una temporal, creo que es especialmente relevante. Las muestras tomadas en el bosque se trasladan a un laboratorio de la Universidad de Zaragoza para su procesamiento y análisis. Pero antes, dos climatólogos de esta universidad nos explican en qué consiste el cambio climático y si el hombre es capaz de modificar el clima. Cuando hablamos del cambio del clima, fundamentalmente estamos hablando al incremento de las temperaturas medias, que son promedios de promedios, durante el periodo fundamentalmente desde 1970-75 al año aproximadamente 2000. Anteriormente también se han observado algunos aumentos de temperaturas medias, ya no está tan claro a partir del año 2000. ¿Que si hay cambio climático? Pues en principio sí hay cambio climático. Es decir, realmente el clima ha ido cambiando desde la última fluctuación fría, que se conoce como pequeña del hielo, de manera que cambio climático hay. Otra cuestión es si el cambio climático es una novedad dentro de la evolución de la Tierra o es una cosa normal y habitual. De hecho, las fluctuaciones climáticas son un hecho normal dentro del Holoceno. Si el hombre puede modificar la atmósfera y el clima, el hombre ha modificado la atmósfera de hecho. El incremento de metano y el CO2, dióxido de carbono, que son los principales gases invernadero con el vapor de agua, se produce desde hace 7000 años. La cuestión es si estos incrementos son la única y exclusiva causa, como si fuera un corta y pega en nuestros ordenadores, del aumento de las temperaturas que hemos observado en estos últimos años, 30-40 años del siglo XX, y si se puede proyectar hacia el futuro. Esa es la gran incertidumbre. Si somos capaces de generar cambios en el clima, pues realmente yo creo que de momento afortunadamente no. Una cosa es que haya que cuidar determinadas actividades humanas que tienen influencia en la atmósfera y en una serie de problemas ambientales, pero seguramente no hay ninguna actividad en este momento que sea comparable a una erupción volcánica de grandes proporciones para generar cambios climáticos. Es decir, que ni siquiera eso yo creo que llega al hombre en este momento. Los elementos que intervienen en el cambio del clima son muy variados. La naturaleza tiene su propio ritmo. Además, hay que tener en cuenta la influencia de fenómenos imprevistos de carácter catastrófico. La actividad humana es un factor más, cuyo grado de influencia está en discusión. Pero lo que es evidente es que la perspectiva que tiene un hombre a lo largo de su vida es demasiado corta para estudiar la evolución climática. El estudio de las muestras extraídas de los árboles puede ayudarnos a comprender esa evolución. Pues una vez que completamos el trabajo de extracción de testigos de crecimiento en campo, las muestras hay que trasladarlas al laboratorio en el que se fijan en unos soportes, se elijan y luego con una lupa y utilizando un software específico se mide el grosor de cada uno de los anillos de crecimiento anual. Esos datos luego hay que tratarlos estadísticamente para eliminar algunas señales que no interesan en el estudio en concreto climático y esos grosores de anillos se traducen en números que ya se contrastan estadísticamente con dato climático para hacer los procesos de calibración y ya proceder al proceso de reconstrucción climática. Combinando material de árboles vivos con material arqueológico, con material con árboles fósiles o extraídos de lagos, se han podido reconstruir series dendrochronológicas y por lo tanto luego series climáticas de hasta 10.000 años. Despejar la incertidumbre sobre cómo será el clima del futuro a partir del conocimiento del clima del pasado es un reto para los científicos. ¿Pero los árboles pueden ayudarnos a encontrar la respuesta? Los árboles, más que secretos, son capaces de contar historias. Y la labor nuestra es interpretar esas historias e intentar comprenderlas. Los árboles, más que secretos, son capaces de paladar del Центristo, son capaces de keres de la Cinturidad. Gracias por ver el video.